¿El récord de Julio César Chávez fue manipulado? Ok, vamos a remontarnos a abril 3 de 1981, a Culiacán, México, para ser más exacto, donde Julio César Chávez se enfrentaba a su compatriota Miguel Ruiz. La pelea apenas duró un asalto en la cual salió con una derrota, se bajó con una derrota Julio César Chávez porque golpeó a Ruiz después que se donara la campana que indicaba que finalizaba el asalto. Ese golpe le provocó un knockout a Ruiz, el cual el referee decidió que fue un golpe ilegal porque fue después de la campana y descalificó a Julio César Chávez. Ahora bien, así se acabó. Descuadificación, derrota para Julio César Chávez en el primer asalto. Ahora bien, en el libro de Derrín, antes, tengo que explicar esto, no existía voz, que es la herramienta que la mayoría usamos para ver los récords estadísticos de todos los boxeadores. Eso no existía. Antes existían personas individuales que llevaban los récords de los boxeadores y también Derrín tenían sus personas que investigaban los récords y se dejaban llevar por esas personas individuales privadas. ¿Qué pasa? En el libro de 1982, Derrín, la publicación, en sus estadísticas, sale la derrota de Julio César Chávez por descualificación. Ahí no hay problema. El problema es que después en el libro de 1983 y en el libro de 1984, sale que esa pelea de Julio César Chávez nunca existió. Simplemente, esa pelea nunca existió. Ahora bien, en los libros de Derrín de 1986 y 1987, ya la pelea volvió a existir, pero no volvió a existir con una derrota de Julio César Chávez, sino con una victoria por nocau en el primer asalto sobre Ruiz de Julio César Chávez. Pero no era la fecha indicada. La fecha que decía era la de octubre 13 de 1980. Entonces, la ABC, que es una entidad que regula e investiga y fiscaliza tanto los organismos del mundo, organismos mundiales de voceo, lo que llamamos AMB, el CMB, el FIP y el OMB, y también fiscaliza lo que son las comisiones del mundo. Ellos enviaron a un señor llamado Bob Jalen a investigar qué pasó en Culiacán, México. Entonces, en esa investigación, Jalen se dio cuenta que efectivamente sí, salió con una derrota Julio César Chávez, pero que al otro día la cambiaron por una victoria por nocau en el primer asalto. La misma comisión fue la que cambió la decisión. Más adelante voy a explicarle que eso no se puede. Nada, la misma comisión cambió la decisión y puso una victoria por Julio César Chávez. ¿Qué pasa? También en esa investigación, Jalen, se fijó que el manejador en ese entonces, Ramón Félix, que era manejador de Julio César Chávez, estaba trabajando en la comisión de voceo de Culiacán. Muchos periodistas, escritores y personas que llevaban para aquellos tiempos las estadísticas le han quitado la derrota y muchos no se le han quitado. Entre ellos, un señor que se llama Dick Mastro. Este señor dice que no, que una decisión de un referee, que la decisión de un referee no la puede anular ni irse por encima a la comisión. El mismo Mastro, él menciona un caso de la Corte Suprema del Estado de Nueva York en 1982, donde involucra al boxeador Joy Giardello. En el tribunal, el tribunal dictaminó que la comisión atlética de Estado en ese entonces no tenía la autoridad para anular una decisión de un referee. Aparentemente, para aquel tiempo pasó un revolucionario, en el cual la comisión quiso ir por encima del árbitro, de una decisión que había tomado el árbitro, y perdió en la corte, perdió. Por eso, el señor Mastro dice que, obviamente, no se puede borrar esa derrota del récord de Chávez. A Roy John Jr. le pasó algo muy similar en 1997, pero a él no le borraron la derrota. Roy John perdió el invicto cuando peleó por primera vez por el título mundial de las 175 libras ante Montel Griffin. En esa pelea, Roy John le dio un golpe mientras caída o cuando ya estaba de rodillas a Griffin, que provocó en un knockout en el 9 asalto, pero al ser el golpe final, que ya estaba básicamente noqueado, pero le dio un golpe mientras estaba de rodillas, ese golpe el referee lo vio y lo descualificó esta vez. Roy John perdió el invicto por una derrota por descualificación, pero en la revancha, como los que saben saben, pues Roy John en un asalto noqueó a Montel Griffin, pero siempre se mantuvo esa derrota a pesar de que la pelea él le iba ganando claramente, lo había derribado en par de ocasiones, y en esa última vez que lo derribó, le dio un golpe de rodillas y fue descalificado. Con eso dicho, los hechos son los hechos. Hoy podemos decir que sí, que el récord de Julio César Chávez fue manipulado y que tal vez ese bonito récord de 89 y 0 pudo ser un 88 y 1, porque eso es lo que dice la historia. Esto no es nada en contra de Chávez, al contrario, Chávez para mí no solamente es uno de los mejores boxeadores, sino el mejor boxeador latino, sino uno de los mejores boxeadores, que me trabe, que ha dado la historia en el boxeo. De hecho, Chávez es de estos boxeadores, junto a Tito Trinidad, de los que a mí me hicieron que el boxeo me apasionara tanto, del cual yo me enamorara del boxeo, pero los hechos son los hechos y las cosas son como son. El récord de Chávez fue manipulado para mantenerlo invicto. Esto fue todo. Mi nombre es Damián Ferrer. Me pueden buscar en todas las plataformas sociales como el filósofo del boxeo. Chao.